Y este aplauso para recibir al gurú internacional, el señor Jorge Anem. ¡Bravo! ¡Viva! ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, bien. Contento. Leo, hola. Jorge, me subo, me subo. Bienvenido, maestro. ¿Cómo le va? Muy contento, pero quiero empezar. ¿Dónde está mi cámara? Está aquí. Aquí, aquí. Quiero decirle a toda Argentina, adelante, toda Argentina, quiero regalarle esto. a la Verón, que es un regalo para Antonia. Te lo he traído de Miami. Muchas gracias. Y cuando veas y se lo hablas rápido, te das cuenta de lo que quiero hacer con este regalo. Dale ya, rápido, rápido. Con este regalo es algo que es... No ligue nada, ¿es para mujeres? Si te quieres poner esto, de pronto te lo voy a poner. A ver, a ver, a ver, déjame ver. ¡Ay, qué amor! Te iría muy bien, no, pero... Ahora, esto, es un bikini, es un bikini. ¡Epa! ¡Pero esto es muy chiquito! ¡Pero usted lo chequeó con Corcho esto! ¿Lo chequeó con Jorge Ernesto? No, con el Corcho, no lo he chequeado a Corcho sin... La verdad, Corcho. ¡Es bikini! Pero... Yo pensé que era para mí. No, 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 no. Esto es para... Esto es para que la Antonia... Sí. ...este más linda que nunca este verano. ¡Ay, eso es un amor! Ok, ok. Mira, escuchá, escuchá, George. Pero estás más linda que nunca. ¿Sos vos mismo? No, puede ser. Todos los días se ponen eso. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.